Muchas gracias, señor presidente. Yo simplemente quiero empezar haciendo un llamado a atención porque a mí me parece que este es el momento más importante de todo este debate. ¿Para qué venimos acá sino a representar la voz de los colombianos y a generar nuestras propuestas? Lo único que estamos viendo entonces con el retiro de estos artículos es una suerte de jornada para refrendar lo que ya está dado desde el gobierno nacional. Parece que eso es renunciar a un derecho que tenemos como parlamentarios y a un deber con la democracia. Yo pienso que las propuestas que se hacen, y me disculpará, señor presidente, se me desvía un poco de la sustentación, pero las propuestas que se hacen por parte de los parlamentarios también tienen sustento, señor ministro. También se piensan, también se reflexionan, porque el pueblo colombiano nos paga un pool de asesores, un grupo de asesores que complementan estos estudios. Y si tenemos neuronas son para pensar, y para pensar alrededor de lo que aquí vamos a hacer, no para obedecer y seguir órdenes exclusivamente. A mí me parece muy triste que en este momento del debate renunciemos a nuestro derecho como parlamentarios. 30 artículos nuevos, propuestas de parlamentarios retirados. Brevemente, lo que busca esta proposición, de manera concreta, es reducir el umbral. Si ustedes ven dentro de esta plenaria, que quienes más dinamismo generan a la diversidad política del espacio son los partidos minoritarios. Ya hay muchas amenazas para esos partidos, ya sean nosotros o sea en el futuro cualquiera de los partidos de ustedes que fueron aprobadas acá. Las curules para los que queden de segundo, los senados regionales, las listas cerradas, y puedo seguir nombrando. Esto pone en riesgo la continuidad de las personalidades jurídicas de los partidos minoritarios. Y eso atenta contra el dinamismo mismo de la democracia. Y si nos pensamos para un momento de post-conflicto, también tenemos que ver que aquellos que van a entrar a participar desde los grupos armados en la política necesitan también garantías. Y también para aquellos movimientos sociales que en el marco de una Colombia donde las armas no sean el camino y se respete más la democracia, también quieran incursionar en la vida política del país. Para terminar, representante, le agradezco que... Necesitan un umbral menor al que tenemos hoy del 3%. Y por último, dejé como constancia una proposición para que la reflexionen en estos meses. Esta plenaria aprobó la realización de una comisión extraordinaria, accidental, de juventudes. La idea con esto era darle representatividad a las discusiones que tenemos desde los jóvenes. En muchos de los países de América Latina, nos lo decían parlamentarios jóvenes, se ha reducido la edad para poder participar en las elecciones. Yo estoy diciendo que desde los 18 años, si usted tiene derecho a votar, también tiene derecho a ser elegido. Garantizando que, como pasa en toda América Latina, donde 156 millones de habitantes de América Latina son jóvenes, reconociendo que esa representación tiene que estar acá en el Congreso y por eso he solicitado la disminución de la edad para poder participar como candidato. La dejo como constancia para que durante estos meses de receso legislativo la mediten, la piensen y poderla someter a votación en su momento. Muchas gracias, señor presidente.